Acabo de ver la pipa con el químico. ¿Qué pasó con los refuerzos? Deben ir para allá, jefe. Comuníquete con el ingeniero Andrade. Dile que suelta la pipa. Enterado. ¿Qué pasó, Marina? Acaba de hablar Quintín para avisarme que el comandante está siguiendo la pipa con el centro cal. Gracias, Marina. Dios quiera que lo detengan. Pésale que ya os cayeron. Tranquilo, tranquilo. ¡No te los perdemos! ¡Vente, detente! ¡No te los perdemos! ¡No te los perdemos! ¡Quintín! ¡Quintín! ¡Me copias! La pipa se desbarracó y explotó. Comuníquete con el ingeniero Andrade para notificarle. Y nos indique qué procede.